Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloja, me aloja el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti De ti De ti Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí 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 Ya calmados Ya calmados tus enojos Ya apagados mis errores Yo tengo que decirte mi verdad Tú eres el amor de mis amores No te culpo No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Te gané con mis verdades Te perdí por mis mentiras Sabrás que es caro el precio que pagué Sabrás de mi dolor Si mi alma miras No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo morir Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé No sé Tatuajes de tus besos Te dejo dentro De mí Te dejo dentro de mí Atendiendo a tu razón Atendiendo a tu razón Me marcho Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor Con otro amor El corazón Me marcho Seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tu amor Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Respirar tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro De mí Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro De mí Me voy Pero te llevo Dentro De mí Dentro Estoy A Decro Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No, no, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Invítame un cigarro, quiero el cáncer Ese que me hace perderme en tu mirada Soñarme en las colinas de tu cuerpo Es cultura de Dios al madurar Invítame un cigarro que se queme Como se quema mi alma enamorada Lo malo es que contigo quiero todo Lo bueno es que sin ti no quiero nada No quiero nada No quiero nada Lo bueno es que sin ti no quiero nada Invítame un cigarro aunque no fumo Podré imaginarme ser tu vicio Podré imaginarme ser tu vicio Aunque pensando bien si un día me fumas Un riesgo correré Un riesgo correré Un riesgo correré perder el juicio Invítame un cigarro amiga mía Un cigarro que se esfume por el viento Y disfrutemos juntos la osadía De hacerte al fin saber esto que siento Esto que siento Esto que siento Hacerte al fin saber esto que siento Fumemos un cigarro yo los prendo Para ti traigo fuego y cenicero Hoy te vas a enterar lo que comprendo Porque entre humo exhalaré un Te quiero Ya He andado en mil lugares conocí Bellas ciudades más hoy quiero volver Quiero volver Sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña Y mi razón de ser Como añoro, como extraño Mi caballo, mi rebaño Y mi perro fiel Quiero volver Sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos Mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Jú, Julián, Tlán Ese pueblo en la montaña Que de luz de sol se baña Cada amanecer Ya Conocí París, Chicago Medio mundo He sido un vago Más hoy quiero volver Quiero volver Sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos Mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Como extraño Como extraño aquellos suelos Los cuentos de los abuelos Como quiero volver Quiero volver Sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña Y mi razón de ser Jú, Julián, Tlán Ese pueblo en la montaña Que de luz de sol se baña Cada amanecer Jú, Julián, Tlán Es el pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña Y mi razón de ser Te miré llegar Me acerqué a tu vida Y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar Que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? Llorar Llorar Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco En vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar Que un día por ti iba a llorar? Llorar Llorar Oh, 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 oh Oh, oh Llorar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Llorar 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 Voy a conquistarte De una vez te digo Pues ya me cansé De que me quieras Conmigo Nada más Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí Que si no lo hago Me trastorno Voy a derretir Todos tus hielos Voy a conseguir Que sientas celos Cuando no me tengas A tu lado Entonces sabrás Y será envidia De la buena Y hasta que la muerte Lo separe Será bendición También condena Voy a conquistarte Voy a conquistarte Tu amor Ya verás Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo Y ese corazón abierto Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener La más mentada De las bodas Voy a provocar Tantas envidias Y será envidias Y será envidia De la buena Y hasta que la muerte Lo separe Será bendición También condena Hasta que la muerte Lo separe Será bendición También condena Música Encima de todo esto Aún tengo la desfacha De gritar Que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos Mis errores Y no les quede duda Que tú eres El más grande De todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo Me atrevo a asegurarte Que el castillo no es de arena Yo sí te amo Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera Y es la neta Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Más allá del sol Y más allá de todos Mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande De todos mis amores Más allá del sol Y más allá del sol Y más allá de todos Mis errores Que no te quede duda Que tú eres El más grande De todos mis amores El más grande El más grande De todos mis amores ¡Gracias! 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 Como olvidar La magia del primer encuentro La primer mirada Cómo olvidar La timidez del primer beso Tierra y ruborada Y cómo olvidar Tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio la vida, que me dio el destino Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera Aún siento tu estremecer como la vez primera Yo te amo y te amaré la vida entera, nos amamos por igual ¿De qué manera? Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando ¿Cómo olvidar? Tus uñas rasgando mi espalda y yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio la vida, que me dio el destino Amor, si lloro es de alegría, estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años, yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño y tu primavera Aún siento tu estremecer como la vez primera Yo te amo y te amaré la vida entera, nos amamos por igual De qué manera De qué manera De qué manera Amorcito mío, mío tan de adentro, mío tan en secreto, mío tan en secreto, mío tan en secreto Especial Amorcito mío, si no te presumo, ni te grito al viento, es por no hacerte mal Te puedo gritar Te puedo gritar, un te amo callado Por verte a mi lado, yo puedo esperar Un día, unos meses, un año o un siglo Que al fin yo he de amarte Una eternidad Amorcito mío, amor Mío tan del alma, mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, quererte no es malo, y menos pecado es excepcional Te puedo gritar, un te amo callado Te puedo gritar, un te amo callado Que al fin yo he de amarte Que al fin yo he de amarte Una eternidad Amorcito mío, amor Amorcito mío, amor Amorcito mío, amor Amorcito Amorcito mío, amor Amorcito mío, amor Amorcito mío, amor Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Dice hay un capricho que no has realizado Dice hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Gracias Dice hay un capricho que no has realizado Dice hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dice no mi amor, di que no por favor Dice al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amó a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a ti mujer Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame, quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Donde tú vives Donde tú vives Diseñame Donde tú vives 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 Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mar ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero... Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono y... Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo, te amo 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 Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer, ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad ¡Gracias! 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 Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero ¡Gracias! Me voy de tu vida Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aunque quieras expulsar Me voy de tu felicidad Me voy de tu felicidad Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un te se resina Resinación Mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas Que con tu amor y mi amor morirás Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor moriremos Que con tu amor y mi amor Que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mi ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y qué nos importa que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás ¿Qué importa? Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen Al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No, mi amor Amame Y déjame amarte a mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Amame Y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar Lo mismo Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil El mío es de fuego Y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar No lo vamos a desperdiciar No, mi amor Amame Y déjame amarte a mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Amame Y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Amame Y déjame amarte a mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Te han dicho de mí que soy como el río que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío que soy como el lobo que caza y se va un lobo domesticado un loco enamorado siempre quiero ser un lobo domesticado tu loco enamorado tu mascota fiel Te han dicho de mí una y tantas cosas que tengas cuidado para no caer que es trampa mi amor y anzuelo mis rosas pero es tan sencillo lo que quiero ser un lobo domesticado tu loco enamorado siempre quiero ser un lobo domesticado tu loco enamorado tu mascota fiel tú un lobo domesticado tu loco enamorado siempre quiero ser tú tu un lobo domesticado tu lobo domesticado tu loco enamorado tu mascota fiel Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito a una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito a un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero las conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón Ella 15, nosotros 16 Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien, llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos 16 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 Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Nadie como tú Para llenarme el alma Nadie como tú Para vaciarme el cuerpo Nadie como tú Para arruinar mi calma Nadie como tú Nadie como tú Y nadie como yo Para volverte loca Nadie como yo Para llenar tu copa Nadie como tú Y nadie como yo Somos fuego y aire Por eso no hay nadie como tú Tú y yo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Somos infierno y gloria Estos celos viviendo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Y eso es lo que mantiene Nuestro amor Ardiendo Nadie como tú Para elevarme al cielo Para elevarme al cielo Nadie como tú Nadie como tú Para volverse hielo Nadie como tú Nadie como tú Y nadie como yo Somos fuego y aire Por eso no hay nadie como tú Por eso no hay nadie como tú Por eso no hay nadie como tú Y yo Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Somos infierno y gloria Estos celos sintiendo Me enciendes y me apagas Me enciendes y me apagas Te apagas y te enciendo Y eso es lo que mantiene Nuestro amor Ardiendo Nadie como tú Nadie como tú Nadie como yo De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Que encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes Sola 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres Para mi tu eres Para mi tu eres La gloria Ay, este secreto de amor Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Oye, oye Oye, oye Eres secreto de amor Oye, oye Eres secreto de amor Eres siempre con amor, eres siempre con amor No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falta el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar, a recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mi En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Por si acaso tu orgullo, se acaba y tu altivez, te deja ver la vida, un día como es Por si acaso mañana, me dieras la razón, por eso es que te dejo, mi nueva dirección Por si necesitaras un día, de un amigo, yo quiero recordarte que lo tendrás conmigo Y por si acaso nunca, volviera yo a encontrarte, antes de despedirme, yo quiero suplicarte Regálame otra noche, hasta que llegue el día Y después yo me marcho, sí, me marcho vida mía Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más Regálame una noche, una noche más Regálame una noche más Una noche más Una noche más Una noche más Por si acaso mañana, me llegas a extrañar Y la melancolía Y la melancolía Y la melancolía, llegar a tu lugar, no lo tomes a ofensa, mira, pudiera el caso dar Aquí está mi teléfono Aquí está mi teléfono, me llamas por cobrar Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar Regálame una noche, una noche más 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 Vuelvo a besar, regálame una noche, una noche más Regálame una noche más Una noche más Una noche más Una noche más Oiga en su mirada se nota Que en su corazón hay vacantes No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos